Para el día de hoy, hoy se va a hacer a nivel nacional, estamos en simultánea en varios departamentos y tenemos un sorteo para elecciones territoriales. El día de hoy, en este recinto vamos a hacer el sorteo de gobernación de Casanare y asamblea departamental, que es lo que le corresponde a la delegación departamental. El orden del sorteo, primero vamos a hacer gobernación de Casanare, una vez combinada gobernación de Casanare seguimos con la corporación y asamblea departamental. Primero vamos a llamar a los candidatos o los delegados, hay algunos candidatos que delegaron a alguien, esperamos que ya se encuentren en el recinto, de lo contrario, pues, alguno de los entes de control sacará la balón, donde nos dice la posición que tendrá en la tarjeta electoral. Una vez terminemos el sorteo, pues vamos a ingresar la ubicación y vamos a presentar un borrador. Este borrador no es el definitivo, en 15 días, que es más o menos el primero de septiembre, nos vamos a llamar, o para informarles que ya está la tarjeta electoral, para que cada uno, todos y cada uno de ustedes, la firme, la descarguen de la plataforma que tienen acceso, la firmen y la vuelvan a cargar, esto, con el fin de que ustedes la aprueben. Si tienen alguna solicitud, cuando salga la tarjeta, pues, deben informar. Entonces, para que quede claro que, que el primer, a más tardar, va a salir la tarjeta electoral de la corporación de la asamblea, y también para la gobernación. Vamos a hacer el sorteo, se tomó que, que fuera en orden de inscripción. El orden de la inscripción para la gobernación fue la siguiente. El primero que se inscribió fue Movimiento de Salvación Nacional. La candidata es Alvaro Rocío Romero García. En el segundo orden fue Nueva Fuerza Democrática, Luis Arendtis García Barrera. El tercero fue Partido Liga de Gobernantes a mi corrección, el hermano de Malagueras Quintana. El cuarto, Partido Político de la Fuerza de la Paz, Rubiera Benítez Enríquez. El quinto, Firme por el Cambio, Guillermo Ayotzante Belandia Granados. El sexto, Partido Centro Democrático. La candidata, Marisela Duarte Rodríguez. El séptimo, coalición por Casanare. César Augusto Ortiz Zorro. El octavo, Movimiento Político de la Fuerza Ciudadana. Jacobo Rivera Cobres. Y el noveno, Pacto Histórico Colombia Puede. Joel Olmos Cordero. En ese orden, pues vamos a solicitar, cuando sean llamados, que pase, vamos a introducir las nueve escuelitas en la bolsa, y cada uno va a pasar a sacarla de la bolsa. Va a estar el número, número uno, número dos, en la balota para que quede claro cómo va a ser. ¿Listo? Bueno. Después, pues, seguimos con con el orden de la Asamblea. Voy a nombrar el partido. En la primera se inscribió Partido de la Unión por la Gente, Partido de la U. En la segunda fue Partido Cambio Radical. Tercero, Partido Liberal Colombiano. Cuarto, Partido Conservador Colombiano. Quinto, Movimiento Político de la Fuerza Ciudadana. Sexto, Partido Centro Democrático. Séptimo, Partido Colombia Renaciente. Octavo, Partido Nuevo Liberalismo. Noveno, Coalición por Casanare. Décimo, Partido Alianza Social Independiente. Así. Y once, Pacto Histórico Colombia Fuerza. En este orden pasarán los candidatos o su delegado para retirar la balota de de la bolsa. Entonces, vamos a introducir las papelitas, los papeles en las balotas para que sean introducidos en en la bolsita. Entonces, pero nos vamos alistando. El representante, ella mandó un representante por correo Movimiento de Salvación Nacional se encuentra. procedemos. Luis Eduardo Chacón se encuentra. Fue delegado por Salvación Nacional. ¿No ha llegado? Bueno. Procedemos a ingresar. ¿Se encuentra el representante o candidato de Nueva Fuerza Democrática? ¿No? ¿Se encuentra el candidato o representante Partido Liga de Gobernantes Anticorrupción? Héctor Manuel Balaguerra, ¿quién está? ¿Se encuentra? Ya lo llamamos, ya lo llamamos. Tenemos el representante o la candidata Rubiela Benítez Enríquez de Político de la Fuerza de la Paz. ¿Se encuentra? No, ¿se encuentra? Por el grupo significativo de Ciudadanos Pierde por el Cambio Guillermo Alexander Belandia ganado candidato ¿se encuentra? Sí, ¿se encuentra? Por el Partido Centro Democrático la candidata Marisela Duarte Rodríguez ¿se encuentra? Sí, ¿se encuentra? Tenemos Coalición por Casanare César Augusto Ortiz Zorro ¿se encuentra? Sí, lo tenemos ¿se encuentra? Movimiento Político Cuesta Ciudadana Jacobo Rivera Gómez Sí, ¿se encuentra? Y tenemos Pacto Histórico Colombia puede Joel Ormos Cotero que se encuentra. Bueno, en este momento vamos a vamos a a en presencia de todos a verificar la bolsa en la que se va a hacer se van a introducir las balotas que están totalmente desocupadas. El representante que nos acompaña desde el Tribunal de Garantías va a una 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 dos una 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 Bueno listo, pues esto iniciamos Entonces llamamos al representante Movimiento de Salvación Nacional Por la candidata Alba Rocío Romero García ¿Está en el auditorio? ¿No está? Entonces le pedimos la colaboración A alguna de las entidades Que nos acompañan, que por favor Para hacer frente y nos regalen Por favor nos muestra de la estafa De la lógica, gírelo, gírelo, gírelo Nos muestra al público por favor Número 5 Posición número 5 Posición número 5 Para la candidata Alba Rocío Romero García Del Movimiento Salvación Nacional Seguimos con nueva fuerza democrática Luis Alexis García Barrera Se encuentra En el auditorio Un representante Nadie Solicitamos un representante De la mesa por favor Número 5 Y para la nueva fuerza Luis Alexis García Barrera Posición número 2 Seguimos con Partido Liga de Gobernantes Anticorrupción Candidato Héctor Manuel Balagueras Quintana Por favor Si se encuentra Pásala frente Provisión número 3 Para Héctor Manuel Balagueras Quintana Liga Seguimos con Partido Político La fuerza de la paz Rubiela Benítez Enrique Se encuentra En el auditorio La candidata Solicitamos Rubiela Benítez Siga por favor Ya llegó Ya llegó Rubiela Benítez Siga por favor Al frente Siga por favor Al frente Extraemos la balón La muestra Al público Por favor La estafa Tírela Aquí la Tírela Muestrelo Al público Posición número 7 Para la candidata Rubiela Benítez Enrique Del partido Político La fuerza De la paz Seguimos Con El grupo Ciudadanos Significativo De Ciudadanos Pirne Por el cambio Guillermo Alexis Belandia Caraná Por favor Alexander Alexander Pelandia Caraná Retíralo Por favor Exápenlo Y muéstralo Al público Tírelo Mídeo Tírelo 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 Lo muestra Al público Por favor Número 8 Posición número 8 Para el candidato Guillermo Alexander Pelandia Granados De Grupo Significativo Pirne Por el cambio Seguimos Con El partido Centro Democrático Candidata Maricela Duarte Rodríguez Por favor Número 9 Posición número 9 Para El partido Centro Democrático Candidata Maricela Duarte Rodríguez Seguimos Coalición Porca Sanárez César Augusto Ortiz Toro Por favor El representante Tío 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 Para la colección por Colombia, César Augusto, posición número 1. Seguimos con Movimiento Político Fuerza Ciudadana, Acomo Rivera Gómez. Seguimos con Movimiento Político Fuerza Ciudadana, Acomo Rivera Gómez. Y de último, Pacto Histórico Colombia fue de coalición Joel Olmos Cordero. Y le corresponde la posición número 6 para el candidato Joel Olmos Cordero. De esta manera, ya con los 9 candidatos sorteados, hacemos finalización para la gobernación. No fue algo de que el doctor le pudo pasar a cualquiera de los 9. Por eso se hizo al frente de los huestes. Buenos días, mi nombre es Héctor Lamos, representante del Tribunal de Garantías para el Casanare. Como estamos acá para hacer la inspección y vigilancia del proceso electoral que se regresará el 29 de octubre. Efectivamente, con los medios de comunicación y los representantes que estaban en la mesa de los partidos, se dio por evidencia al momento que se ingresaron las balotas a la bolsa que estaban todas tapadas. De pronto, al moverla, ella se destapó. Eso fue lo que realmente pudo haber sucedido. Claro, igual, yo tengo que ingresar las balotas al... Listo, seguimos con la asamblea. Gracias. 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 Buenos días. En este momento se van a mostrar los papeles para el sorteo de la asamblea apartamental. Vamos a sellar efectivamente con más fuerza las balotas para que los representantes los resaltan bien. Bueno, para aclaración de los presentes dirigidos en el Ministerio de Comunicación quedó la posición de la tarjeta electoral para gobernación de la siguiente manera. La posición número uno, coalición por Casanare, César Augusto Ortiz Zorro. La posición número dos, Nueva Fuerza Democrática, Luis Alexi García Barrera. En la posición número tres, Partido Liga de Gobernantes Anticorrupción, Héctor Manuel Palanera Quintana. Número cuatro, Movimiento Político Fuerza Ciudadana, Jacobo Rivera Gómez. Número cinco, Movimiento Salvación Nacional, Alba Rocío Romero. Posición número seis, Pacto Histórico Colombia Puede, Joel Olmos Cordero. Posición número siete, Partido Político La Fuerza de la Paz, Rubíela Benítez. Posición número ocho, Firme por el Cambio, Guillermo Alertsán Terpelán de Granados. Y la posición número nueve, Partido Centro Democrático, Maricela Durante Rodríguez. Ahora, ahora, no se le ha ganado. Vamos a producir la concesión. Bueno, en estos momentos se están ingresando las balotas nuevamente a la OSA. para la posición de la Asamblea. Bueno, continuamos. Para la Corporación Asamblea Departamental de Casanare, en el orden ya escrito anteriormente, vamos a llamar. Partido de la Unión por la Norte, Partido de la Unión por la Norte, Partido de la U. Representante, por favor, pase. Número tres. Posición número tres, Partido de la Unión por la Norte, Partido de la Unión por la Norte, Partido de Cambio Radical. Posición número cinco Cambio radical Llamamos a representante del Partido Liberal Colombiano Posición número cuatro Para el Partido Liberal Colombiano Seguimos con el Partido Conservador Colombiano Posición número dos Partido Conservador Colombiano Seguimos con Movimiento Político Fuerza Ciudadana Siga por favor Posición número diez Para Movimiento Político Fuerza Ciudadana Hacemos un llamado al Partido Centro Democrático Posición número once Partido Centro Democrático Seguimos con Partido Colombia Renaciente Renaciente Partido Colombia Renaciente por favor Se acercan Por favor Se acercan Inmigo Se acercan C sesenta Han Arte Posición número 8 Partido Colombia Renaciente Sigue Partido Nuevo Liberalismo Posición número 7 Partido Nuevo Liberalismo Hacemos un llamado a la coalición por Casanare Representante de coalición por Casanare Posición número 9 Coalición por Casanare Seguimos con el Partido Alianza Social Independiente Así Posición número 6 Partido Alianza Social Independiente Hacemos un llamado a Partido Histórico Colombia puede que es una coalición Por favor Posición número 1 Para la coalición Pacto Histórico Pacto Histórico Colombia Pueblo Así Terminamos Este son Es el grupo número 2 De la Asamblea Departamental Bueno de esta manera Bueno de esta manera pues culminamos con el sorteo de la Asamblea Departamental quedando de la siguiente manera En la posición número 1 En la posición número 1 Pacto Histórico Colombia Puede Posición número 2 Partido Conservador Colombiano Posición número 3 Partido de la Unión por la Gente Partido de la U Posición número 4 Partido Liberal Colombiano En la posición número 5 Partido Cambio Radical En la posición número 6 Partido Alianza Social Independiente ASI La posición número 7 Partido Nuevo Liberalismo En la posición número 8 Partido Colombia Renaciente En la posición número 9 Coalición por Casanario Posición número 10 Movimiento Político Fuerza Ciudadana Y en la posición número 11 El Partido Centro Democrático Así que daría de esta manera El sorteo para la Asamblea Departamental En la tarjeta electoral Bueno en estos momentos Nos encontramos Se procede a hacer El cargue De estas posiciones En la plataforma web Y una vez Se tenga finalizado el cargue Se generará Un boceto borrador Vale la pena resaltar Que este boceto No es el definitivo Es simplemente un borrador Y no implica la aprobación final O definitiva De la tarjeta electoral A partir de ese trabajo Se iniciará Un proceso de armado De las tarjetas electorales Las cuales deberán ser aprobadas Por cada autoridad electoral En la plataforma Y posterior Al 1 de septiembre Del presente año Esa trayecta Debe ser firmada Encargada Con evidencia De aprobación De los partidos Vamos a dar Un espacio Al mayor Pinto Que tiene un informe importante Para brindar Para brindar a los A los representantes Y candidatos Gracias Muy buenos días a todos Un cordial saludo En nombre de nuestro Señor gobernador El ingeniero Salomón Zanavia De parte de la dirección Mediante la vinculación Y que tiene un movimiento significativo Es importante para nosotros Que los partidos políticos Los representantes De los partidos políticos Se vinculen a este proceso Se vinculen a este Elemento fundamental Del seguimiento A los derechos Y las garantías De derechos Ya que es el escenario En donde La fuerza pública Del ministerio público La misma registraduría Presenta las problemáticas E incidencias Que pueden afectar Los problemas De seguridad Y de garantía De derechos De los electores Y de los futuros Y de los candidatos Entonces En ese marco De ideas Una invitación cordial A que nos acompañe Por favor El delegado De cada uno De los partidos En el marco De ese comité De seguimiento electoral Tengo una compañera Que se está levantando La manito Para que por favor Quien no esté Identificado Dentro del marco De los grupos Por los grupos significativos Y por los partidos Para que a nivel departamental Participe en ese proceso Se comunique con ella Nos deje los datos Nos entregue el documento Que lo certifica Como delegado O por lo menos Nos dé el número O la información De la persona Que expunge como delegado Para poderlo incluir En ese proceso En seguimiento Nuestro siguiente Comité de seguimiento Es el primero de septiembre A las dos y media De la tarde Y se lleva a cabo En el despacho De la administración Departamental Entonces Les pido muy respetuosamente Que se vinculen A ese proceso De garantía de derechos Nuestro departamento Hasta el momento No ha tenido Una incidencia O vulneración De derechos Electorales Si hablamos De esa manera O perturbación De que una persona Pueda acceder A presentarse Como candidato Eso es lo que Nos surge en el marco Si alguno Tiene alguna situación Particular Tenemos al ministerio Público Tenemos a la Defensoría del Pueblo A la Procuraduría Tenemos a nuestra Policía Nacional A nuestra Fiscalía Que hace parte De ese comité Que estaría recibiendo Estas temáticas Que es muy particular Agradecerles también Por el espacio Muchísimas gracias Ingeniero Muchísimas gracias A los del Comité Nacional Muchas gracias Muchas gracias Agradecerle a todos A las personas A las personas Que se encuentran Aquí presentes A los medios De comunicación A la fuerza pública A los entes De control Que se encuentran De garantizar La transparencia De este proceso Como les mencionaba Anteriormente Nos encontramos En el cargue De la información Resultado De este sorteo Se hace a través De un aplicativo Web De la registraduría En el cual Se ingresa El cargo De la corporación Las inscripciones El departamento Municipio Y el número Que correspondió En la tarjeta electoral Para gobernación Y asamblea Una vez Diligenciada Esa información Se va a generar Un boceto Borrador Como base Para la Tarjeta electoral Alguien